Mis pies cansados Seguir no puedo El viaje es largo Lleno de enredos Así es la vida Es lo que dice Mi sacrificio En vano lo hice Esclavo Al cielo No puedo Me muero No encuentro Mi estrella No brilla No sale Cansado Del camino No encuentro Mi destino Buscando Lo perdido En los mares Del olvido Así es la vida Es lo que dice Mi cruz Mi cruz es grande Solo no puedo Confiar en alguien Es lo que quiero Es lo que quiero Es lo que quiero Así es la vida Es lo que dice Sin ti No tiene chiste Es lo que quiero Es lo que quiero Es lo que quiero No encuentro No encuentro Mi estrella No brilla No sabe Cansado El camino No encuentro No encuentro Mi destino Buscando Buscando Lo perdido Lo perdido No encuentro Sé Soy tu hijo Así es la vida Es lo que quiero 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 Gracias.